Música Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias La basura es uno de los problemas que aqueja Cancún En la avenida Cosa nos encontramos con el montón de basura Es común verlo en las calles de Cancún Remberto Estrada, nuestro actual presidente, piensa en la reelección Son sombras, gente que camina para atrás Son unas basuras que arrastran el viento y parecen tener vida propia No hay nada más triste que escuchar el aullido de un perro en esta selva de acero Soy una sombra que vaga por las calles lluviosas Sin un sentido en la vida, con aspecto cadapérico Con los pelos parados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!